En materia de COVID, pues estamos hace ya varias semanas en color verde, hemos declarado también ya un semáforo en color verde permanente que no tendrá actualizaciones hasta que hubiera alguna diferencia. Cero defunciones desde hace varias semanas, no tenemos ninguna defunción por temas de COVID y tenemos ya el proceso de vacunación adicional que se lanzó en todo el país y que aquí ha venido bastante bien, 65.1 por ciento de las vacunas que teníamos como meta se han aplicado. Esperamos en estos días poder ampliar este porcentaje, este número y alcanzar el 70 por ciento en cuanto a personas vacunadas con tercera dosis. Estamos abriendo también esta próxima semana la vacunación ya para jóvenes entre los 12 y 14 años y pendientes todavía con el tema de los niños entre 5 y 11 años. En primeras dosis prácticamente estamos al 100 por ciento, en segundas dosis en 98 por ciento y en terceras dosis ya muy cerca de ese 70 por ciento que teníamos como meta y que hemos podido alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!